quieres superarte pero no tienes mucho tiempo no te preocupes la universidad español sabe de tus ganas de superación por eso te ofrece varias opciones para que logres tu sueño especialízate poco a poco por ejemplo toma el curso evaluación de aprendizaje y recibe tu constancia continúa también toma el curso evaluación institucional de programas y nuevamente recibe tu constancia listo estás capacitado en estas áreas pero si quieres continuar toma el curso teorías de aprendizaje y su aplicación y obtén tu diplomado en evaluación educativa y todo lo hiciste a tu propio ritmo si un diplomado consta de tres cursos ahora no te quedes ahí toma otro diplomado calidad educativa que como ahora sabes consta de tres cursos tienes dos diplomados vamos por un tercero toma el diplomado tecnologías de la información aplicadas a la educación y ya tienes tres diplomados ahora tienes una gran oportunidad obtén tu grado de maestría como si ya cursaste tres diplomados de tres cursos cada uno ahora sólo toma el taller de investigación aplicada y listo obtén tu grado de maestría todo esto a tu ritmo y posibilidades en resumen la universidad español diseña planes de estudio a tu medida para que tomes cursos que te especializan en áreas específicas de tu interés que juntos crean un diplomado y tres diplomados más el taller de investigación completa en tu maestría seguro en la universidad español contamos con una maestría de tu interés que esperas para seguir superando te universidad español Judes Estudios Fueron Fueron Fueron